Música Oye, 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 tranquilo. Ya, tranquilo. Vamos. Tengo hambre. Yo también. Estoy muy cansada. Yo también. ¿Dónde vamos a dormir? No sé. Ya, pues, te digo, ¿dónde vamos a dormir? En serio, ¿dónde vamos a dormir? Estoy diciendo que no sé. Ve, mira, mejor juguemos un juego, ¿ya? Sí. Voy. Verás, tú me dices, no sé, cualquier cosa, me describes y yo adivino. Ya. A ver. Ladra y... ¿Un perro? Sí. A ver, yo. Come piedras y vuela. ¿Qué? Come piedras volador, pues. Oye, eso es trampa. Sí existe. Mentira. A ver, dale, dale, tú. Ya me toca, a ver. Es azul. ¿Quién es? El mar. Sí. Dime tú. A ver. Come casas y nada. No existe eso. El come casas nadador, pues. Ay. No existe. Mmm. No existe sí. Buenas tardes domita y caballero Me he subido a este medio de transporte No para incomodarles ni molestarles Solo para ofrecerles este bonito producto Consiste en unos chifles Dos por veinticinco Y cuatro por un dólar En cualquier tienda la pueden encontrar a dos dólares Pero solo por hoy Van a encontrarlos a un dólar ¿Alguien desea? Hacen la mano nomas por pacias ¿Por qué te demoraste tanto? Estamos trabajando Gracias Kik Gracias Gracias Toma 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 Gracias. Mamá, me hace mucha falta. Ya, tranquilo. ¿Cómo quisiera que esté aquí con nosotros? Yo siempre voy a estar para ti, ya. Gracias. Vamos. Vamos. ¡Ay! ¡Mi bolso! ¡Los ojos! ¿Qué estás haciendo? No, 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 no. ¡Mi bolso! Perdón, 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 señor. ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? Si comienzas mal, vas a terminar mal. Yo no quiero terminar como tú. Espérate, espérate, espérate. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Niño, ¿te sientes bien? La verdad no me siento muy bien ¿Por qué? A veces me siento mal Pero luego me acomodo Y ya me siento bien Listo jefe Yo no quiero terminar como tú ¡Como tú! ¡Vamos, lucha! Marco, Marco No te metas en problemas ya Sipiar las cosas bien y ser feliz ya Te quiero mucho No, no te vayas Hermano, no te vayas No te mueras ¡Kika! No te vas No te vayas No te vayas No te vayas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Carajo! ¡Gracias! 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 ¿Le piso? ¡Pisar! ¡Porque no es un tanto nervioso! ¡Sí! ¡Pero tuve que llamar a tu amor! ¿Tú? No, sí, que es solamente el amor de Satanás. ¡Sí, estaba bastante simpático! De hecho, me puso nervioso porque me acerqué a ver si estaba bien y bueno... ¿Entonces está bien? ¿Se ha hecho para otro en el momento? Si, yo... No, 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 no. No, 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 no. Programa más para eso. Sí, no, no, no. Sí, no. Tami, Diana. Un poquito más de orden y dedíquese a trabajar. ¡Estás loca! ¡Ay no! ¿Cómo voy a salir con ese niño? Ay, ¿podrías conseguirte a alguien mayor? No... No. No, mira, si me vas a presentar un niño, prefiero estar sola. No, ¿por qué? No, no me complico la vida. ¿Tendría por qué? No, ¿sabes qué? Creo que estaría mejor si hacemos una salida, no sé, si quizás tú le llames a Daniel y yo pues invitaría a otra amiga. No, no quiero. Para nada. No me presentes. No me vuelvas a presentar uno de tus amigos. No, en lo absoluto. No, de hecho, ¿por qué? No, mejor vengan a mi casa, ya. Yo les invito. ¡Ay! No, la propuesta parece decente, pero lo que pasa es que... ¡Ay! Espérate, ya te llamo. Lo siento mucho. No, no me hace caso. Dice que no, no sé qué le pasa, no quiere conocer gente. Es bien antisocial que se ha vuelto en serio, ¿no? Sí. No era así cuando lo conocí. No, pero ahora dice que no, que no quiere presentar, que en tal caso lleve yo a una amiga. ¡Ay! Por cierto, nos invité hoy noche a ver pelis, a hacer algo. ¿Ver pelis? ¿Qué va a dar cuenta de ella? Sí. A las 8 será. Sí, me pasa recogiendo. A las 8. Sí, mi amor. Y te voy a llevarle algo. ¿Cómo qué? ¿Qué le gusta? El helado. ¿Cómo le vas a llevar al helado a las 8? No, no. No sé, te voy a llevarle algo para hacer algo chévere. Ah, ese rato nos vamos a comprar, ¿te parece? ¿Cómo qué? Unas flores, peluche, chocolate. ¡Chocolate! ¡Es la muerte! ¡Está muy bien, te amo, mi amor! Yo mucho más, mi vida. ¿Te gusta el helado? Ay, es que venía hablando por el celular. Y por lo visto, compras bastante, ¿no? Bueno, sí, es que tengo visitas en mi casa y... ¿Y tú, ya estás bien del accidente? Sí, con estas son dos accidentes, ¿no? Perdóname, perdóname la vida. Sí, mira, tengo un gran problema con el teléfono, todo el tiempo estoy distraído. Sí, sí, me doy cuenta. ¿Me disculpas? Sí. Pero si es que me aceptas una... una salida. ¡Oh! Si no, no te disculpo. Bueno, ¿cómo que quieres hacer? No sé, tomar un café. O lo que tú quieras. ¿Me suena? Pues sí. Y... ¿Ahorita? Ya me iba por allá. Ah. Ay, yo vine por el papel. Me distraje mucho. Y... No... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, Anita Cuéntame, ¿qué te dijo? Cuéntame, ¿qué te dijo? Luego, 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 fíjale Recuérdeme eso, que me iba a ver si está en mi espalda Es una perdida ¿Qué tiempo estaba puesta en mi espalda? ¿Qué te dijo? Pero siempre nos hemos dicho las cosas No, no, no Ni siquiera lo conoces, ya lo estás juzgando Es un pan de Dios Es un amor No lo conoces, mira, de momento estás No hay ese tiempo, no hemos tenido ese espacio Pero apenas podamos Vamos a hacer una cita doble Mira, hasta yo pensé eso de Daniel cuando lo conocí Pero mira, después ya lo conocí Y me cae súper bien, es muy tranquila el chico Esperemos que eso sea verdad No sé Es que lo ves un poco serio Y por eso te dejas llevar Pero es un león Yo espero que sea eso, en verdad Y bueno Con todo tienes que tener mucho cuidado Porque ahora te quedas sola Y no sé No sé Siento que hemos sido durante todos estos años Tan apegadas Tan unidas Tan... Yo creo que te preocupa más Porque nos estamos separando como amigas No por el... Estás celosa porque ya... ¿Te he dejado de llamar? Después de todo no está tan mal Ya habías venido antes ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Hice algo o dije algo que te incomodará? No, no ¿Qué te pasa algo? Dime No, no pasa nada Vienes callado todo el camino No confías en mí Es que no sé si decir ¿Cómo no sabes? Dime ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que... Estoy atrasado tres meses de renta Y la señora que me asciende ya no está corriendo ¿Y por qué no me habías comentado eso? ¿Y cómo te voy a contar cosas como eso? Pues porque... Somos pareja Pero a mí me daba vergüenza No, mi vida Yo te amo y tus problemas son míos No digas eso Mira, ya cambia esa carita, ¿ya? Mira, yo voy a pagar eso Yo pago eso y... Te vienes a vivir conmigo No... Ya ves, por eso no te quería contar Pero no, no, mi vida Yo entiendo tu situación Sí No, no te puedes negar Sí No, no, sí Yo pago eso, ¿ya? Y no sé Mañana mismo recoge tus cosas Y te vienes a vivir conmigo Sí Sí Dime que sí 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 Ay Mi vida está segura Claro, amor Ay, mi vida No pongas esa cara Va a ser hasta que encuentres trabajo Yo sé que va a mejorar tu situación Es que sinceramente me da vergüenza contigo ¿Y si se entera tu familia? Mi vida, te dije que mi familia vive lejos Además, ya vivo muchos años sola, soy independiente No te pongas así Mira, te dije que puedes contar conmigo en todo Cuando dije todo, decí mi todo Ya, vemos Mira, mi vida Bienvenido Esta es tu habitación Sí Pero desde ahí va a ser nuestra habitación Tiene que estar unless Ya, depending De ahí va a ser nuestra doctora Yo sé Qué orien Honestly, ella Y no me va a ser ¡Gracias! Hoy vas a tener buenos noticias, ¿ya? Bueno, de todas maneras, hablamos por la noche y yo ya me tengo que ir, ¿ya? Chao. Chao. Dayanita, Dayanita. Ya me estás cansando, ¿ya? ¿Qué hoy? ¿Cómo vamos? ¿Qué más? ¿Qué has hecho de nuevo? Nada, aquí. Déjame pedirte algo, ¿no? ¿Dónde está, por favor? ¿Y? ¿Qué tal? Todo bien. ¿Qué andas haciendo aquí? Nada, aquí hoy estoy sin trabajo, pero estoy viviendo con la mano y tiene... Ya. Ya. Gracias. O sea, que te posicionaste espectacular, ¿no? Sí, aunque me estás diciendo que me busque trabajo, oye, pero está difícil conseguir, pues, con tanto... con tanto trabajo de profesionales y yo recién... recién terminado. Ya. Te tengo un proyecto, hermano. ¿De qué se trata? Vamos a hacer un asalto. Ya, eso sí cena peligroso, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tiene de peligro? No va a haber matanza ni violencia. Solo entramos y salimos. Así rápido. Vamos a hacerlo. Anda, ánimate, hermano. O sea... ¿Qué dices? Ya, pues. Ya. De una. Violenta. ¿Aló? Marco. Hola. Eh... ¿Tami está ahí? No, no está. ¿Le puedes dar diciendo que le llamé, por favor? ¿Para qué le llamé? Es que estoy preocupada por ella, porque no he sabido nada durante días. Pues no tienes por qué preocuparte. Si tengo, es mi amiga. Pues ya te dije, está muy bien. Y nada, vuelvas a llamar. No seas grosero, solo le estoy llamando a preguntar cómo está. Pues ya está muy bien. Sabes, por tu actitud me doy cuenta que está muy mal al lado tuyo. ¿Qué? Ahorita te dije que nada vuelvas a llamar. Te juro que si le vuelvas a llamar, tu amiga no lo va a pagar. ¿Qué? Amor, ya llegué. Ay, ¿es en serio estar borracho? No sé. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo siempre voy a estar para aquí ¡Nica! ¡No te vas! ¡Marco! 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 ¡Ah, ya! Ya es hora de levantarse Mira, no sé a dónde fuiste anoche Pero... Ahorita estoy de salida Necesito que vayas en busca de trabajo En serio que me estoy cansando de esta situación Ya quiero volver Mira Voy a volver Cuando salga del trabajo Y es la última vez que tomas mi celular Sé que Dayana me estaba llamando Y tú le estabas contestando Espero buenas noticias cuando regrese ¡Zampoco! Voy a volver ChFreÓ Quiero pasar un periodo ¿Tienes el dinero ahí? ¿Rápido? Si nos colaboramos, no ha pasado nada. ¿Qué fue la caja? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue la caja? Es un trabajo que paso todo el tiempo distraída y a veces dejo el celular y, bueno, Marco contesta por mí, pero... Siempre ha contestado por ti. Durante todos estos meses él es el que contesta. Y no te quería decir esto, pero él me dijo que me aleje de ti, que no te vuelva a llamar. Yo no sé qué pasa. Hola. No es malo, te prometo, no es malo. Simplemente está algo confundido. Y él cree que pierdo mucho tiempo saliendo contigo, pero no, yo no pienso eso, solo que... Amiga, pero si no hemos salido meses. ¿Qué tiempo vas a perder? Tú no sales ya. No he sabido nada de ti. El carro. ¿Sí? ¿Qué tiene? ¿De dónde sacaste? Pues me lo compré. Pero tú no tenías dinero. Pues ya estoy trabajando. ¿En qué estás trabajando? Yo no sabía. No te puedo decir por el momento. ¿Pero por qué? Se supone que eres mi pareja. A ver, ¿quieres ir a dar una vuelta o no? Ay, está bien. Te amo mucho, ¿sí? Yo también te amo mucho. Marco, ¿y eso? No es nada. No, ¿cómo que no es nada? ¿Qué es eso? Deja de preguntarme cosas así. ¿Quieres ir a dar una vuelta o no? Está bien ya. Vamos. No pongas a cara así. Te amo, ¿ya? Te amo. Confíenme. Está bien. Mira, en serio, sé que tú eres lo más cercano que tengo a una familia, ya. Mi familia, tú sabes que no cuento con ellos. Pero te voy a pedir que, por favor, te abstengas de dar opiniones acerca de él. Sí, mira, yo sé que tal vez hay algunas cosas que no lo entiendes, pero yo vivo con él. Yo lo entiendo, yo lo pongo. Discúlpame, sí, ya tengo que irme. Pero termina un chapegazo. En serio, para mí fue un gusto verte. Para mí también un gusto verte. Te quiero mucho, ya. Tu llamada, amiga. ¿Por qué vienes a estas horas? Mi vida, tuve que pasar a la tienda antes de llegar acá. ¿A la tienda? Yo estoy hace media hora aquí y me vienes a decir que vienes de la tienda. Eh, mi vida no tarde tanto, no te pongas así. ¿Me estás mintiendo? No, mi vida, ¿cómo crees? Ven para acá. No, amor, eh, estás exagerando, no es lo que estás pensando. Entonces dime, ¿de dónde vienes? Está bien, te voy a decir la verdad. Eh, salí a un café con... con Dayana. ¿Y así tan arreglada saliste a verga tu amiga? Dayana dice que no estoy arreglada. Pues te están mintiendo. Te están metiendo ideas en la cabeza. No, mi amor, no te pongas así. No me trates así. Tu actitud me está molestando. Mi vida, no te enojes. Es que esa... Esa amistad no te conviene, mi vida. Es que siempre habla mal de mí. Amor, ni siquiera la conoces y a la estás juzgando. Es que ella siempre... Siempre dice cosas malas de mí. En realidad no ha dicho nada. No ha dicho. Algún rato vas a tener que elegir. Entre eso o yo. Mi vida, tú sabes que siempre te voy a elegir a ti. Mira, solo vine por las cosas porque ya tengo que volver al trabajo. No quiero que te quedes enojada. Mira, solo déjame volver del trabajo y... Discutiremos esto, ¿ya? ¿A qué hora regresas? A las doce, como siempre. Estás a dos cuadras. Dos y cinco quiero que estés aquí. Amor, ya llegué. Mi vida, ¿te traje algo de comer? Digo, aclaro. Después del toro, tu llamada... Lo... Lo... Amor, mira, no sé qué pasó contigo No llegaste a dormir Me tienes bastante preocupada Si puedes, en cuanto puedas, por favor, llámame Estoy bastante preocupada por ti Tengo que irme al trabajo ahora mismo Y estaré pendiente, ¿sí? Por favor Yo creo que van a atacar a los periódicos Muchas gracias Muchas gracias Te voy a comer Y te voy a comer Para ti Para ti ¿Qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí? ¿Quién eres tú? No desconocí la cara que le he visto ¿Por qué no tengo que hallar quién eres tú? Porque él es mi pareja que vive conmigo Pero él es mi novio, llevamos 3 años Tú tienes la culpa de esto Sí, yo le traje Yo le traje Yo le traje Y mi amiga Ya siempre se dijo la verdad ¿Qué es? ¿Qué pasa aquí? No pasa nada No pasa nada ¿Por qué pasó la otra? Eso pasa ¿En serio? Yo hice la cara de la estúpida Pero es el que hasta aquí llegaste Hoy día Le tiras tu ropa Dejas el auto de mí ¿Qué haces? Me dijiste que el auto era tuyo Pero o sea, no No sé lo que es Él es mío ¿Sabes qué? No tengo por qué estar ahora Marco Marco, no te dejes ¿Sí? Marco No me dejes Marco Escúchame, escúchame No, te vas a largar de aquí Te vas a largar de aquí No, me voy a callar Tenías dos, ¿no es cierto? No, no No me dejes la cara de estúpida Que no es una chiquiota Te vas a largar de aquí Por favor Es hora, es hora que te vaya Yo no Las llaves Me das las llaves ahora, bisú ¡Lárgate de aquí! No quiero saber nada de ti Sí, ya Las llaves Es que... Dame Toma Yo soy caro Ah, no, sí, ¿sabes qué? Me da pena tu situación ¡Lárgate! Es mejor para mí No, no, no Esto no se queda así ¿Esto no se queda así? 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 Uf... No! ¡Lárgate! 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 ¡Járgate! ¡Lárgate! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No te creas indispensable. Quiero volver contigo. ¿Para qué? ¿Para seguir aprovechándote de mí? No teníamos muchos planes a futuro. Ya no hay teníamos. Por favor, yo sé que me amas, sí. Yo sé que me amas. No, Marco. Basta. Podré amarte todo lo que tú quieras. Pero te juro que voy a superar todo esto. Suéltame. No me vuelvas a seguir ni a buscarme. Porque se acabó. No te atrevas a ponerme un dedo encima. Escúchame, sí. Escúchame, sí. Tamián. Escúchame. Tamián. Si no va a estar conmigo, no va a estar con nadie. ¿Entendiste? No sé, cuéntame. O sea, ¿cómo funciona esta vacuación? No sé, no tengo ni idea de esto. Bueno, ahorita estamos... ¿No llegó? ¡Ay, hola! Hola, Tami. ¿Qué tal? ¿Me esperaron mucho? Me esperaron mucho. ¿Qué tal? Ahí está Tami. Hola. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? Bienvenida. Ay, muchas gracias. Qué lindo. Te lo agradezco. ¿Qué tal? ¿Todo bien? No, no estaba. No, mira. Nos llevamos de vacaciones a la casa de mi tía. Tiene una casa enorme de campo. Es súper, súper bonita. O sea, y eso ayudaría también para que se le permiso y todo. No sé si quieres ir. Vamos los cuatro. Vamos. Tami, Tami, Tami. ¿Qué haces aquí? Quiero hablar contigo. Por favor. ¿Otra vez siguiéndome? Yo te pedí perdón. Yo te pedí perdón. Dime, ¿qué más hago? Sí. ¿Y con eso vas a cambiar lo que hiciste? Yo voy a cambiar, sí. Déjame en paz. Déjame seguirme. Déjame meterte en mi vida. Yo te amo. Yo te amo a ti. Yo sé que tú también me amas. Estás roto. No, ¿qué haces? ¿Qué haces? Estás enfermo. Es por él, ¿no? ¿Sí, Pedro? ¿Por qué? Yo te vi el otro día. Es mi vida. Yo puedo decirlo por él. Tan rápido me olvidaste. Yo sé que... No te olvidaste. No, no, no. No te... Por favor. ¡Léjame! Por favor, sí. No te vayas. No te vayas. No me dejes. Sí, ya te amo a ti. Ya te amo a ti. Estás enfermo. Déjame. No te vayas. ¿Qué más, Dorote? ¿Qué fue? Oye, ¿qué pasó hoy con la paga? Ya sabes, te venimos a dar tu parte, mano. Nos fue bien hoy. Nos está yendo bien. La vida es buena. Excelente, mano. Sí. Oye, que ha valido la pena. Entonces te vamos a dar. Claro que sí. ¿Cómo no va a valer la pena? Nos vamos a fajar de un día para otro. ¿Esta es tu parte? Este es el tuyo. ¿Esa es? Pues, ya sabes. Para la próxima, pues. Oye, yo quería proponer algo también. Que me ayuden en algo ahí. Ya. ¿Qué te pasa? Lo que pasa es que a mi mujer... Ajá. Un tipo se le está costando. ¿Ah, sí? Sí. ¿Te acuerdas la que me daba dinero? Ajá. Ahora un tipo está hecho, el que se me acusa y es un poli. Ah. Quiero dar una buena lección, quiero que me ayuden con eso. De los que no nos gusta. Eso, mire. Ya, pero ¿tú sabes la movida o qué? ¿Qué has pensado? Yo sé, yo sé como anda. Siempre es la misma rutina. Es el que hace deporte, todas las mañanas. Siempre, yo puedo cogerle, justo en el parque podemos coger. Jefe, usted solamente diga rana y nosotros saltamos. Entonces, si es posible, mañana mismo hagamos eso. ¿Listo? ¿Sí? Pero seguro. Seguro, ya sabes, pero también. Ya, listo. Ya, pues, de buena tasa. Ahí nos vemos hoy. Ya. Seguro. Hay que hacerlo entonces. Ya, pues, brother. Entonces, quedamos. Dije, otro camisita de esta me avisa, don. Así que ahorita estoy... Buscando eso. Dinero, dinero. Ya, ya sabes. Vamos. Nos vemos, jefe. Vamos. Te dirías que estás amorzando a Damien, ¿no es cierto? Ya, yo solamente soy amigos. A mí no me parecen tan amigos. No es tu problema. Sabías que es mi mujer. No es tu mujer. ¿Qué te pasa? Muchísimas gracias. No es tu materias. Quítate, para que no te metas con Tami. ¿Entendiste? Ya déjame. Señorita Tami, le mandé a llamar porque le noto un poco preocupada, no está centrada en su trabajo. No sé qué le pasa, a lo mejor sea consecuencia del trabajo de doble turno. Quería hablar de ese asunto con usted porque, como usted sabe, se nos aproxima una temporada bastante fuerte donde la necesito al 100% y la veo que no me está cumpliendo como solía ser. Lo siento mucho. Sí, estoy consciente de que no he estado concentrada. Mire, he pasado por muchos problemas estos últimos días y sí, me ha afectado un poco al asunto de tener un mundo de turno, pero lo necesito. Lo siento mucho, en serio. No quiero decepcionar. De parte de la empresa he tomado la decisión de darle unos 8 días de vacaciones para que solucione todos sus problemas personales. Y la necesito al 100% aquí. ¿Estará bien? Le agradezco un mundo en serio. Lo necesito y lo voy a aprovechar y siento mucho haberle dado inconvenientes en estos últimos días. Bueno, le prometo que regresaré con más ánimo y estaré al 100% como usted me necesita. ¿Tú me dijiste que querías salir adelante? ¿Quieres ser rico? Perfecto. Perfecto. Con lo que hemos logrado, lo que hemos hecho con los negocios anteriores, no es nada comparado con esto. Mira, a la final lo único que tienes que hacer es saber de qué calidad es esto. ¿Sí ves? Es de las buenas. Es algo mucho mejor. ¿Sí ves? Mira, ahora prueba para que veas de lo que se trata. Observe. ¿Sí ves? Ajá. Son de las buenas. Tranquilo. Relájate. Al principio es un poco fuerte, pero te vas acostumbrando. No sé, como te dije, no sé, pero no quiero matarme tanto a eso. Mira. Esto. Es un adelanto. De lo que puedes lograr con esto. ¿Quieres? Es bastante, ¿no? No es nada. Es un incentivo para lo que puedes lograr con esto. Y vamos a llegar a las grandes ligas con esto. Y solo vamos a ser tú y yo. ¿Qué dices? ¿Está bien? Vamos a ver. Se va a acordar de mí. Perfecto. Se va a acordar de esa manera. Claro. Y mucho. Para llegar a las grandes ligas, tú debes saber. Derribar a cualquier oponente que se te ponga al frente. Y vas a llegar muy lejos. Y vamos a ser los números unos. Aquí en el Ecuador. Te voy a enseñar a defenderte. A que seas un hombre de verdad. Y que tu mujer te va a respetar. Te voy a enseñar. Te voy a enseñar a enseñar. Te voy a enseñar a venir. Te voy a enseñar. Te voy a enseñar con esto. En case quieres con esto. Bem,jame. Te voy a enseñar Innovation. Te voy a enseñar con divina. Y sé lo que quiero. Te voy a enseñar Aleicha con eso. Me voy a enseñar Zona tu Lect live. Quiero ir aar. Gracias por ver el video 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 Marco ¡Suscríbete! 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 con tu casa. Toma asiento, si quieres. Ay, gracias. Chicos, les agradezco mucho por su apoyo, pero me siento mal. No, toma nada. Ay, de qué te preocupes, Tommy. Tranquila, esta es tu casa. Eres muy bienvenida aquí. Eres mi amiga y yo te quiero mucho. Yo sé, en serio, has estado siempre en mis malos momentos y... Bueno, es... ¿Sabes qué? No es estar preso en estos momentos. Vamos, mejor te indico el lugar. Para que te sientas a gusto, vamos a... Vamos. Sí, vamos. ¿Está bien? Pasa. Aquí está bonito también para tomarnos unas fotos que te van a quedar. Este, no me atreves de mirar, entonces. Adelante, Zen, ya los cojo. Ya, entonces vamos. Mira, te presento. Bueno, esta es la casa de mi tía. Por ahí están los huertos. Dime dónde está, Tommy. Ya estoy aquí. Dime dónde está. No te voy a decir nada. Dime dónde está, sé que viene para acá. No. Sigue acá, ¿no es cierto? Sigue acá. ¡Sigue, ayúdame, Danny! ¡Amor, ayúdame! ¡Qué te pasa, hijo de puta! ¡Están locos! ¡Ah, Danny! ¡Sala! ¡Sala! ¡Ay, ay! ¡Cámonos ya! ¡Vamos! No, no ¡no! ¡Ay, ayúdame! ¡Ay, ayúdame! ¡No! ¡No! ¡No, por ahí, cariño! ¡Estúpida! ¡No, por ahí, cariño! ¡Púrate! ¡Apúrate a mí! ¿Dónde estamos? ¡No te están diciendo! ¡Acaba de matar a Daniel! ¡El amor de mi vida! ¡No, está coja esta tonta! ¡Es mi culpa! ¡Todo es mi culpa! ¡No! 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 ¡No te voy a decir nada! ¡Suéltame! ¡No te voy a decir nada! ¡Suéltame! ¡No te voy a decir nada! ¡No! ¡No te voy a decir nada! 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 No, 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 no. Por favor. No, no, no. Mi intención era hacer las daño. Por favor. ¡Eres un enfermo! ¡No te lo acerques! Tengo un presentimiento que algo le está pasando. Agente González, necesito refuerzos en el departamento 64, cambio. Es mucho tiempo que ya no le vemos. Sí, mi hija no le veo mucho tiempo. Deberíamos ir a verlo. Tenemos que hacer todo lo posible para ir a ver a tu hermana. No, no es tu culpa. Por favor. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arrodillense! ¡Arrodillense! ¡No se le den la vuelta! ¡Alto! ¡Detérense! ¡Arrodillense! 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 ¡Puta! ¡Se me acabaron las balas! ¡Tráeme la otra! ¡Dispárate! ¡Dispárate! ¡Para, para, para! ¡Puta mierda! ¡Dale! ¡Dividámonos! ¡Tá, está, está! ¡Y yo! ¡Yo les compro! ¡Yo les compro! ¡Divítete, divítete! ¡Está! ¡Divítete! ¡Cámonos! ¡Ap 10! ¡Ap 10! ¡Salquila! ¡Ap 11! ¡Ap 11! ¡Ap 11! Música ¡Ato! ¡Policía! ¡Levanten las manos! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Levanten las manos! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Arrodillate! ¡Arrodillate! ¡Cuidado! ¡Mato! ¡P missed lo que haces! ¡Más tu arma! ¡Más tu arma! ¡epyazo de la boca! ¡Apa! 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 ¿Aló? ¡Hola, Cisita! ¡Hola, ñaña! ¿Dónde estás? ¡Discúlpame! ¡Ay! ¡Tuve un contratiempo con el vuelo y no pude salir a tiempo! ¡Sí! ¡Yo sé que es madrugada! ¡Discúlpame! ¡Lo siento, Cita! ¡Estoy despertando! ¡Sé que es tu gran día! ¡Yo quería que estés de ayer, pero está bien, ñaña! ¡Quiero que vengas ya! ¡No, no, no! Mira, ¿sabes qué? Tomaré un taxi, lo que sea, pero voy a llegar a tu boda ¡Por favor! Quisiera que estés de aquí ¡No! ¿Cómo crees que me voy a perder? ¡Ay! ¡Acerca del... ¡Acerca del auto! Pues puedes tomarlo cuando tú quieras ¡Si te sirve de algo! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Mira! ¡Ni siquiera lo he utilizado! ¡Ojalá esté bien! ¡Muchas gracias! ¡Lo voy a utilizar! ¡Ok! ¡Sí, muero porque no será tu prometido! ¡Ok! ¡Sí! ¡Te veo allá! ¡Ya! ¡Chao, chao! Mamá, estoy muy nerviosa, pero este día va a ser el más feliz de mi vida No te preocupes hijita linda, va a salir todo tu matrimonio muy hermoso Estás con el hombre que tú quieres y va a ser una gran boda, te deseo lo mejor hijita Gracias, mamá Sí hermanita linda, tu boda va a estar muy bien, no te pongas nerviosa Gracias, niño ¡Aplausos! Aplausos Aplausos Apure, señor, estás llegando tarde Hasta aquí sí, todo más puedo dejarle, vea Creo que hay una boda y hay mucha seguridad Ya no hay paso Ay, bueno, bueno, yo de aquí ya voy corriendo A ver, ¿cuánto le doy? 60 dólares ¿60? Sí, 60, señor ¿Qué le pasa? Me quedaría dado el servicio completo Ay, estas mujeres siempre son así 40, eso bien pagado Si antes usted debería pagarme por venir conmigo Ahora le vaya mal ¿Qué le pasa? ¡Que viva los novios! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Bravo! ¡Que viva los novios! ¡Que viva! ¡Bravo! ¡Que viva mi hermana! ¡Qué viva! ¡Siza! ¿Qué haces con este hombre? ¿Pero qué pasa, Tania? Te creí muerto, Marco Marco, en serio te creí capaz de todo, pero... Eres peor de lo que pensé ¿No? ¡Ahí es Franco! ¡Es Marco, Siza! ¡No sabes quién es él! ¡Sáquenmela de aquí! ¡Es un desgraciado! ¡No me trajo! ¿Qué pasa con ti? ¡No me trajo! ¡No te atreverías! ¡No! ¡Quítate! ¡No es de él! ¡Quítate! ¡Él es Franco! ¡No te atreverías! ¡Marco, quítate! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. ¡No! ¡Sí, señor! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Tamia! Tienes que vengar la muerte de tu hermana. Marco y Enrazo fueron por allá. No sé por qué lo haces. Pero tienes razón. Tengo información de Marco. ¿Con quién hablo? Franco. Necesito saber tu nombre. Marco está vivo. Está a punto de casarse con hermana Vitamia y está totalmente armado. Necesito saber tu nombre. Si quieren capturarlo, vengan ahora a esta dirección. Te lo advertí. Atención, atención a todas las unidades. Por favor, necesito un operativo fuertemente armado. ¡No! No tenemos armas. No tenemos armas. No tenemos balas. ¿No tienen nada? No. Vayan, yo me quedo. Listo, encárgate. Yo me quedo. Yo los cubro, váyanse. Corre. No sé si hay este tren se quedó sin balas. Franco, entrégate. Franco. ¡Ey! ¿Por qué no arreglamos esto como hombres? ¿Ah? Suelta esa arma. Y ven. ¿O qué? ¿Dónde está tu jefe? No hay jefe, aquí solamente estamos tú y yo. Ven. Pero ven, bótala. ¿O me tienes miedo? No sé. ¿Por qué no acabamos esto de una vez? ¿Ya no están tus panitos? Yo nunca necesito a nadie. ¿Ah, no? No. ¿Me ven en la iglesia si estás bien encargadito con tus amigos? Entonces, ¿qué dices? Bueno, de acuerdo. Acabemos esto de una vez. Vamos a acabar esto de una vez. No. Entonces, ¿qué? Mejor gol, creo que... No, te quito. No. Vete tú. Yo me encargo de... ¿Quieres volver de nuevo a la cárcel? No. Tranquilo. Yo me encargo de este tipo. ¿Seguro? Sí. Vete. Tranquilo. Si te encuentras, ya sabes lo que me pasó. Ven. Alto ahí, alto ahí. ¿Otra vez tú? Hasta aquí llegas. Sí. Pero no te quedó claro la lección que te dimos, ¿verdad? Tú y tus amigos. Ahora estás solo. Así es. Sí. Tú y yo solos. Ahora vamos a ver quién es quién. Vamos a ir hasta la muerte. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!